Bueno pues vamos a explicar un poquito pequeños detalles de decoración de presentación y de transporte una vez tenéis vuestros cupcakes o vuestras tartas ya perfectamente cubiertas con el buttercream podéis ponerle diferentes tipos de decoraciones para eso en el mercado hay un montón de opciones tenéis todo esto todo este tipo de sprinkles que le podéis poner por encima tenéis por ejemplo estos que son confeti que quedan graciosísimos porque le da muchísimo muchísimo color tenéis non parés de este estilo que son estas bolitas pequeñas que vienen también en muchos colores en colores lisos y en colores combinados tenéis esto que son las perlitas están metalizadas están mate igual que los non parés de un montón de colores y un montón de combinaciones o si no tenéis las nubecitas que son estupendas son así de colorines y que están deliciosas las típicas nubes que nos comíamos de pequeñitos cuando íbamos a comprar chuches pues estas son otra opción que tenéis para decorar es utilizar la purpurina es purpurina no tóxica esto qué quiere decir que no lo preguntáis un montón esto quiere decir que no pasa nada por comérsela pero que va a salir igual que entras decir lo mismo al día siguiente tenéis sorpresa cuando vayáis al baño nada es una purpurina igual que la util que utilizamos en el cole para decorar la podéis aplicar con un cuchillito con una cuchara cogeis un poquito y espolvoreáis por encima para que quede más chulo no no es lo normal es utilizar una purpurina del mismo color que la crema de esa forma el contraste no será muy fuerte lo que hará será darle un brillo más potente quedará más bonito y hay otro tipo de colorantes que son estos que son las sedas comestibles que sirven igual lo sirven para espolvorear o sirven también para dar pequeños detalles con unos con unos pinceles si queréis dar también otro tipo de detalle haciendo formitas pues están los stencils que no dejan de ser unas plantillas son plantillas con diferentes tipos de figuras que podéis poner por ejemplo en el típico bizcocho de chocolate que queréis decorar con un poquito de azúcar glass lo ponéis encima espolvoreáis el azúcar glass levantáis y os queda muy gracioso en las tartas que son que son lisas simplemente lo colocáis tenéis la opción de ponerlo encima y de ponerlo alrededor y os queda una tarta de lo más decorada de lo más graciosa con algo muy muy sencillo luego para presentarlo para sacarlo hay muchísimas opciones hay un montón de stands como por ejemplo este este sirve de stand tanto para cupcakes como para tartas los hay cerámicos como sería este este sería para un cupcake pero los hay más grandes para tartas o los hay que te traen también la tapita que también para colocar un cupcake que os encante por ejemplo cómo os ha quedado lo queréis guardar lo queréis dejar de exposición en vuestra casa pues de este estilo quedaría fenomenal porque no le caería el polvo no se estropearía y luego están los stands de cartón que los podéis montar hay infinidad de diseños que queréis hacer una mesa dulce para un nacimiento de un bebé os habría algunos que tienen motivos de bebés es simplemente buscar un poquito la combinación y que los campes que habéis hecho los queréis transportar los queréis regalar pues existen las cajas de cartón esta por ejemplo sería para seis cupcakes aquí como veis tiene el espacio para llevar cada uno de los cupcakes que no se muevan y que no se vayan chocando entre ellos entonces para hacer un detalle un regalo pues quedan estupendas y que vais a un evento y tenéis que llevar un montón pues existe este estilo de transportadores en este que habrían 36 cupcakes podéis ponerlos con una bandeja con dos con las tres o con ninguna y en este caso sin bandejas os serviría para transportar una tarta lo colocáis lo tapáis se le colocan los cierres y para la mesa dulce que vayáis a preparar pues nada con estos pequeños consejos espero que os haya quedado un poquito más claro cómo podéis decorar dar los toques finales y hacer la presentación o el transporte de vuestros cupcakes y vuestras tartas